¿Cómo nos pintan los cielos y los termómetros mexicanos el día de hoy, Adri? Lloria, amigos de Imagen, muy buenas tardes. Incrementa las lluvias durante este fin de semana. Tenemos el frente frío número 50 de la temporada sobre la porción norte y noreste y así se va a mantener todo este fin de semana. Bajas presiones en el interior del territorio nacional que estarán favoreciendo estas precipitaciones. Fuertes rachas de viento superando los 40 kilómetros por hora, rondando los 70 y no se descarta la presencia de granizadas. Noreste, centro, oriente, sur y parte del sureste algunas precipitaciones también estarán presentes, así que hay que tomarlo en cuenta. Específicamente, ¿qué es lo que nos espera en el transcurso de los próximos cinco días en algunos puntos del país? Para la Ciudad de México, todo este fin de semana con precipitaciones bajarán las temperaturas de 29 a 25 grados para el domingo. Lunes aumenta a 27, el martes esperamos 28 con una temperatura mínima de 13 grados. Para los cabos, una máxima de 29 el día de hoy con nubosidad presente. Sábado con 32, domingo 29, el lunes con 28 y el martes baja un poquito a 25 grados con una mínima de 16. En Acapulco, las temperaturas máximas estarán oscilando entre 30 y 31, ambiente muy agradable, las mínimas estarán oscilando entre 23 y 26 grados. Y las condiciones que esperamos en Playa del Carmen, viernes alcanzando 31 y se mantienen de 31 y 32, sábado, domingo, lunes y martes con temperaturas mínimas de 23 a 24 grados. Y cerramos la semana con algunos datos históricos de los eclipses. Uno muy famoso es el que ocurrió el 29 de mayo de 1919, ya que permitió confirmar la teoría de la relatividad general de Albert Einstein. En ella aseguraba que la luz de las estrellas que pasa cerca del Sol debe desviarse ligeramente debido a que la masa del astro curva el espacio. Y en la ráfaga de hoy, el eclipse más antiguo del que se tiene constancia ocurrió en la ciudad de Ugarit, en lo que ahora es Siria. En el año de 1223 a.C., fue registrado en una tablilla de arcilla encontrada en 1948. Yori, con esta información, regresamos contigo.